Hey, ¿qué pasa chavales? En este video les voy a enseñar una configuración para reducir el tiempo de delay a la hora de jugar Fortnite Así que en este video lo vamos a estar probando ya que a mí me ha funcionado bastante y se nota muchísimo el cambio, la verdad También no se olviden de darle muchísimo apoyo a este video con una suscripción, activar la campanita de notificaciones y súper importante darle like También no te olvides de comentar aquí si te funcionó este video y cualquier duda que tengas Ya que pues en este video les traigo un pack completamente gratis con una configuración optimizada Tanto para sus teclados, para su ratón, reduciendo significativamente el delay Y súper importante que también aumenta FPS, así que si tu computadora o si tu laptop no es tan buena Con este video vas a poder aumentar FPS y reducir el tiempo de delay Así que vamos ahora mismo y comencemos con este video Bueno, ya una vez nos encontramos por aquí en el escritorio, el paso siguiente que vamos a hacer es descargar el archivo De por cierto les recuerdo que el link se los dejo en la descripción de este video Así que descargamos el archivo llamado NVIDIA Profile Inspector ¿Cómo descargo el archivo? Así que voy a explicar cómo descargarlo para aquellas personas que de pronto no saben descargar el archivo o quieren que los guíe Así que venimos al enlace que está en la descripción y los llevará a esta página que se llama github.com Y la versión del archivo es 2.4.0.4 Y venimos aquí donde dice Assets y le damos a NVIDIA Profile Inspector.zip No descargamos el source code, ninguno de estos docs, sino el primerito de abajo de Assets Vale, que se llama NVIDIA Profile Inspector.zip Le damos a descargar y listo, ya se me descargaría el archivo Así que ya por aquí ya tengo el archivo comprimido y lo que vamos a hacer es descomprimirlo Para eso les recuerdo que pueden descargar el WinRAR Si de pronto no tienen WinRAR, descargarlo, lo pueden buscar en Google que es totalmente gratis Se llama WinRAR, así tal cual como aparece aquí su nombre Y lo descargan, así que le dan en extraer en NVIDIA Profile Inspector Y ya se extrae el archivo, así que este archivo .zip ya no me sirve Y les va a quedar solo la carpetica, que aquí es donde están todos los archivos descomprimidos Así que venimos por aquí, abrimos la carpeta Y ya tenemos por aquí el NVIDIA Profile Inspector Y el NVIDIA Profile Inspector .com Que esta es la configuración que se guarda automática con la tarjeta gráfica De por cierto les recuerdo que solo sirve para las personas que son NVIDIA Si tú no tienes una tarjeta gráfica de NVIDIA, no te va a servir Pero próximamente les traeré un vídeo para las personas que tengan gráfica de AMD o Radeon Así que venimos por aquí, le damos al NVIDIA Profile Inspector Le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador Muy importante este paso Y después le damos a que sí, ya se nos abrirá este archivo Que es digamos la configuración de la tarjeta gráfica O el Profile Inspector de la gráfica Y les va a aparecer por aquí un perfil que dice Global Driver Profile Aquí lo que tenemos que hacer es buscar Fortnite Aquí en el Profile ponemos Fortnite y ya te va a aparecer por aquí la opción Seleccionamos Fortnite y ya se cambian los ajustes Como vieron ya se deshabilitó casi la mayoría de cosas Pero lo que vamos a hacer es que presten mucha atención en este pedazo Porque es importante, si no prestan atención no les va a funcionar como a mí me funcionó Listo, primero les recuerdo que antes de hacer estos pasos Les recuerdo que para deshacer estos pasos vuelven y le dan a Global Driver Profile Base Profile Y le dan a aplicar cambios Ya vuelven a los cambios natural como viene su tarjeta gráfica de fábrica Así que bueno, listo Ya una vez estamos por aquí en el perfil de Fortnite Venimos por aquí y buscamos Anti-Alessing Anti-Alessing Y abajito va a aparecer una tuerquita que dice Anti-Alessing Transparency Super Sampling Muy importante, Super Sampling Y le damos acá y vamos a elegir el archivo que se llama X, bueno 0X, 0, 0, 0 y terminan 8 Que se llama Mode Replay, Mode All, o sea todo Le damos ahí, seleccionar y listo Vamos, perdón, espero que se me mueva, listo All, y después venimos por aquí donde dice Textura Filtering Buscamos aquí Textura Filtering Y venimos a la opción donde dice Textura Filtering LUTs Vías Y Textura Filtering LUTs Vías o GL y LDX Aquí esto a ustedes les va a aparecer deshabilitado, o sea les va a aparecer en ceros Vamos a buscar, bueno digamos que a ustedes les va a aparecer en ceros No sé dónde están cero por acá, pero bueno por aquí va a estar en cero Igualmente les va a aparecer en cero, o sea les va a aparecer así Así que van a hacer lo siguiente Ok, les va a aparecer en cero Bueno, aquí no pueden aumentar, pueden jugar entre 1 y 3 Les recuerdo, aquí también hay valores negativos Pero muy importante, fijarse en los valores positivos Porque si ponen un valor negativo puede darle errores a su juego O aquí le va a ir a menos FPS Porque les recuerdo que esta configuración le da, le aumenta los FPS Le reduce el delay y muy importante, así pueden construir, editar más rápido Y reemplazar muchísimo más rápido y el juego lo van a sentir fluido Para las personas que tienen un computador más básico Con una RAM de 4, con un procesador pues viejito Y una gráfica viejita les va a correr a muy buenos FPS Si tu juego te iba a 60 FPS con esa configuración Te puede ir a 90, 100 o hasta los 120 Puede llegar hasta sus picos Así que venimos por aquí, en este caso les voy a mostrar primero ¿Qué pasaría con 3,000? Voy a elegir 3,000 que es lo máximo Lo máximo en reducción de gráficos Y como van a ver, vamos a ir a abrir el juego Y van a ver cómo se comportan estos 3,000 LUTs Les recuerdo, tienen que estar los mismos valores en ambas casillas Así que pasemos al juego como se ve Pero antes tenemos que aplicar los cambios para poder que se apliquen en nuestra gráfica Vamos a aplicar cambios y listo Eso ya es todo, ahorita vamos a ir a abrir el Fortnite Bueno, como ven ya estamos por aquí en el Fortnite Y si miran el piso, ya las texturas se ven más borrosas Las montañas se ven más borrosas Y los FPS han aumentado de una forma bestial Un pico de 700, 800 FPS Y la verdad, se siente súper fluido Solo que yo soy un poquito malo para editar Pero si ustedes como son mejores que yo Van a editar súper rápido Y van a ver en la cajita de comentarios De que sí les funcionó Y van a dar las gracias La verdad es que Uff, se siente demasiado la diferencia Solamente es que yo soy un poquito malo O bueno, bastante Así que me enredo mucho en los edit Pero yo sé que ustedes como son mejores que yo Les va a ir súper bien Y van a matar a todo mundo Así que van a poder jugar los tornados competitivos Y no van a tener ningún problema de FPS Ni de delay Así que vamos ahorita a la siguiente configuración Como les mostraba, lo mínimo O la que yo recomiendo ¿Por qué? Porque es por cierto Si digamos, un enemigo está en esa distancia Pues lo vamos a ver muy borroso O incluso no lo podamos ver Entonces es súper importante también Jugar con un balance No llevarlo al máximo Sino jugar un balance Donde nos acomodemos Así que yo ya encontré una configuración Para mí Y tal vez les sirva a ustedes Así que vamos a ver La siguiente configuración Bueno, la siguiente configuración Era lo que yo les decía Lo mínimo Obviamente ustedes lo pueden poner En valores negativos Pero súper importante Yo me encontré un valor O un equilibrio Que a mí me funciona Porque me da bastantes FPS Y no se ve tan mal el juego Así que mi configuración es Uno O sea, es más Uno Espero lo encuentro por acá Más uno Más uno Más uno Uno Dos Cincuenta Es este Más uno Punto Uno Dos Cincuenta Así que también lo ponemos En la siguiente casilla Porque tiene que estar en los dos Para que haya un balance Así que lo vamos a poner Vamos a buscarlo por aquí Más uno Punto Uno Dos Cincuenta Le vamos a aplicar cambios Y volvemos al juego Para que vean la diferencia Porque se nota bastante Como ven Ya por aquí estamos en el juego Con la configuración que les digo Y miren que la montaña Se sigue viendo borrosa Pero no tanto No tanto Se ve con un poquito más de detalle Incluso se ven por ahí Los colores rojitos Como de tierra Y el piso Ya se ve un poquito Más calidad Pero lo súper importante Es que no bajo De setecientos FPS Me mantengo en una media De setecientos FPS Y ahora me llevan Entre setecientos Y ochocientos O sea que más o menos Me acabo de jugar Se puede decir Cincuenta FPS estables Cien FPS Pero igual No me sigue afectando Porque me va a setecientos FPS Y esos son demasiados FPS Y todavía Me siento Súper fluido Obviamente Me voy a sentir Con un poquito Más de delay Que con los gráficos anteriores Pero La calidad Sigue siendo buenísima No me afecta bastante Ni en la visión Ni En la distancia Porque puedo ver A los personajes Si un personaje Está por aquí Un enemigo Los puedo lograr ver Y no se me perderían En las montañas Así que pues Espero Que Les haya parecido Buena esta configuración Para traerles Otro Packsito Donde puedan optimizar Tanto el ping O No sé Déjenme en los comentarios Que les gustaría En configuraciones Que les trajera Un pack De que De optimización De Windows 10 Windows 11 Para que les va Más fluidos En sus FPS Así que como vieron Esta configuración Funciona bastante La verdad Se la recomiendo Un montón No se olviden De suscribirse En este video De darle like Y comentarme Aquí abajito Que tal les pareció Esta configuración Y si quieren Que les traiga Un próximo video Para las personas Que sean De tarjetas gráficas AMD Así que nos vemos En un siguiente video Adiós Cracks